Hablemos un poquito del plan de 21 días que voy a estar haciendo con mi equipo, que es una limpieza. A menudo muchas personas me preguntan y me dicen, Loa, quiero comenzar pero no sé por dónde comenzar. Y yo siempre recomiendo que hagan una limpieza y sobre todo a principio de año, después de la comedera que tenemos. Y bueno, este año hubo un mundial, así que desde el mundial para acá la comedera fue horrible. Entonces lo mejor que hay que hacer para reset a tu cuerpo es darle una limpieza. Si estás constantemente inflamada, te duele la cabeza, estás siempre cansado, sin energía, tenés el metabolismo lento. Tu cuerpo te está pidiendo ahorita que le hagas una limpieza, necesitas limpiar esos órganos por dentro. Darle un reset, como apretar el botón de reset para que pueda tener un comienzo nuevo. Entonces esto es un programa de 21 días que es simple de seguir y lo vamos a hacer con el equipo. Y te quiero extender la invitación para que también lo puedas hacer conmigo. Así lo tenés que hacerlo solo o solita. Y te puedo guiar en el comienzo de lo que va a ser una jornada increíble en tus metas físicas. Así que si querés participar, simplemente he mandado un mensajito. Ponerme limpieza para mandarte la info. Y listo. Lo bueno de esto es que es one on one. Vamos a hacer personal, uno a uno, para poder guiarte bien. Y que puedas tener una limpieza increíble. Aparte de eliminar la inflamación, vas a bajar un par de libritas. Y bueno, si te interesa alguna pregunta.